El gay metal es un subgénero musical derivado del rock, género que nació a fines de los 50's como mezcla del country, el blues y otras propuestas musicales anteriores. Comenzando su evolución musical y estética con el primer disco homónimo del grupo Black Sabbath en 1970. Desde entonces las bandas de este estilo fueron captando cada vez más adeptos, teniendo su consagración como movimiento mundial con la aparición de la New Wave o British Heavy Metal a comienzos de los años 80's, lo que creó una especie de hermandad global de fanáticos que al principio se les llamó heavies, pero que con la división del mismo subgénero en otros como Power Metal, Speed Metal, Trash Metal, Glam Metal, se les terminó llamando metaleros, aunque se hubieran alejado entre ellos. El heavy metal se caracteriza por usar instrumentos cuyo ataque es mucho mayor que en otros géneros, tales como las guitarras eléctricas distorsionadas, el bajo eléctrico y la batería, y las voces lo más agudas posible, mientras tanto darle un grado de complejidad a la composición y a la ejecución de los temas mayor que en otros géneros musicales, compitiendo con el rock progresivo y el jazz, de los cuales se nutre constantemente. Esta combinación logra una producción sonora muy energética. El sonido es una onda. Estas ondas llegan a nuestros oídos y al pasar por diversos órganos llegan al cerebro. El orden, armonía, es a lo que se le llama música. La palabra música viene del griego antiguo y significa el arte de las musas. Los investigadores están de acuerdo en que la música puede ser más antigua que los idiomas hablados y se ha encontrado instrumentos de viento de más de 36.000 años de antigüedad, aunque el canto y la percusión rítmica son sin duda anteriores. Una hipótesis que estudia las respuestas del cerebro humano sostiene que la música se desarrolló evolutivamente porque ayuda a mover todo un grupo a la vez, lo que se puede derivar en altruismo. Cualquier objeto cuando se golpea o hace vibrar el aire, de acuerdo a la cantidad de vibraciones se dará una nota musical y la amplitud o intensidad dependerá de la cantidad de aire que logre ser presionado. Se remonta a los griegos el estudio cuantitativo de la primera escala musical cuando, al relacionar entre sí los sonidos emitidos por un instrumento de una sola cuerda montada en una caja de resonancia, conocido como monocordio, descubren que los intervalos musicales, al variar su longitud mediante el desplazamiento de una cuña móvil, fue Pitágoras quien se dio cuenta de la relación física y matemática existente entre la longitud de la cuerda tensada y el conjunto de notas que emite, al pulsarla en diferentes puntos. Si se logra hacer vibrar el aire con la cuerda 440 veces en un segundo, a esta nota se le llama LA. Pitágoras determina que una cuerda de longitud L produce una onda en el aire, cuya sensación auditiva es exactamente igual a la generada cuando se le pulsa por la mitad. Si se hace vibrar a 880 Hz, se repite la misma nota LA, pero se dice que está una octava arriba. Si se vibra a 220 Hz, se dice que está una octava abajo. Se ha tomado como referencia a las notas alrededor de los 440 Hz como la tercera octava, siendo el límite inferior el DO de la primera octava, un poco más de 65 Hz, y llegándose a un máximo superior con la nota SID de la octava-octava, casi 16.000 Hz. Es lo que capta un oído humano promedio. La armonía surge de la adaptación evolutiva de nuestro oído a la diversidad de sonidos emitidos por los objetos en la naturaleza. Cualquier objeto, cuando vibra, lo hace con su modo fundamental y con un conjunto de armónicos cuyas frecuencias de vibración son múltiplos enteros o semienteros de la frecuencia fundamental. Cada instrumento o voz tiene un timbre particular, por los diferentes armónicos que acompañan a la fundamental. Nuestro cerebro ha evolucionado en forma tal que aquellos sonidos que guardan una relación de frecuencia en forma de proporción simple 1 medio, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, etc. los reconoce como sonidos consonantes y producen una sensación armoniosa y agradable al escucharlos. De esto se dio cuenta Pitágoras y por lo tanto procedió a establecer la primera escala musical. Los nombres de las notas, en español y en otras lenguas romances, se le atribuyen al monje benedictino del siglo XI Guido D'Areso, quien se inspiró en el poema de Pablo el diácono Ut Quant Laxis, tomando la primera sílaba de cada verso y las iniciales en el último. Con el tiempo la nota Ut se pasó a denominar Do para honrar al Dominicus, Señor en latín. En otros idiomas, como el inglés, la notación para La es la letra A, para Si es B y así sucesivamente hasta la letra G. En alemán se cambia la B por H. Pero volvamos a describir qué es un ataque en la música. La envolvente dinámica de un sonido es la función que describe la evolución de su potencia a lo largo del tiempo, relacionada directamente con la amplitud de onda de un sonido. Cuando un instrumento musical produce sonido, la sonoridad y el contenido espectral del sonido cambian con el tiempo, de formas que varían de instrumento a instrumento. Un determinado instrumento que se encuentra en estado de reposo recibe una determinada excitación originando un sonido. En ese proceso se pueden determinar los parámetros ataque, decaimiento, sostenimiento y relajación. La noción del ADSR fue especificada por Vladimir Kuzachevsky, en ese entonces director del Columbia Princeton Electronic Music Center, en 1965, mientras se sugerían mejoras para el trabajo de Robert Buch en los sintetizadores. El ataque es el primer movimiento, la entrada, es el tiempo que tarda en escucharse el sonido desde cero a su máxima intensidad, después de haber sido ejecutado el instrumento. Decaimiento es el tiempo que tarda la amplitud en reducirse a la de sostenimiento, después de haber alcanzado la amplitud máxima. Sostenimiento, después del decaimiento es la amplitud que se mantiene constante hasta que se deja de inducir vibración. Y relajación es el tiempo que tarda el sonido en perder toda su amplitud después de despegar la tecla o punto de inducción vibratoria. ¿Escuchar heavy metal hace más inteligente? Un estudio del 2016 del programador estadounidense Virgil Griffiths encontró una correspondencia en los alumnos de mayores calificaciones y su preferencia por la música clásica y el heavy metal, mientras que los de menores calificaciones escuchaban más hip hop y reggaetón. La música está considerada entre los elementos que causan más placer en la vida. Libera dopamina en el cerebro, como también lo hacen la comida, el sexo y las drogas. El científico Robert Satorre describe así los mecanismos neuronales de percepción musical. Una vez que los sonidos impactan en el oído se transmiten al tronco cerebral y de ahí a la corteza auditiva primaria. Estos impulsos viajan a redes distribuidas del cerebro importantes para la percepción musical, pero también para el almacenamiento de la música ya escuchada. Mirando más a fondo los fanáticos del heavy metal y los no fanáticos, La investigación ha demostrado que los fanáticos tienden a estar más abiertos a nuevas experiencias, además de una actitud negativa hacia la autoridad institucional. Algunos tienen niveles más bajos de autoestima y una necesidad de singularidad. Pero la misma investigación sugiere que puede ser que escuchar esta música sea solo catártico. Ha demostrado que los fanáticos a largo plazo eran más felices en su juventud y mejor ajustados en la mediana edad en comparación con sus homólogos no fanáticos. Finalmente el heavy metal puede promover el pensamiento científico, pero no solo escuchándolo, los educadores pueden promover, al examinar las acusaciones de violencia y ofensas que han involucrado artistas mundialmente famosos de heavy metal, los estudiantes pueden participar en el pensamiento científico, explorar falacias lógicas, problemas de diseño de investigación y sesgos de pensamiento. Para terminar, dos puntos a considerar en este video. 1. La física del Mosh Pit o Pogo Una investigación llevada a cabo por Jesse Silverberg describe este comportamiento con parámetros físicos. El link del paper y del detalle de esta versión interactiva del programa se encuentran en la descripción de este video. 2. Brian May, el científico El famoso guitarrista de Queen también es astrofísico. Comenzó su carrera ante el grupo y debido a la fama que este adquirió tuvo que retrasar la obtención de su doctorado. Desde entonces se sigue dedicando a dar conciertos con otros cantantes y a organizar conferencias científicas donde también la música tiene un importante lugar. Y con esto terminamos.